Ok, 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 y nos vamos con otra Con algo que grabamos con el Condesa del Mar Hace tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo Y nos vamos con esto que dice Capullito de Rosa Blanca ¿Les parece bien? Suena Capullito de Rosa Cabello te ha nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su mano Capullito de Rosa Belleza te ha nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su mano Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Carillito, carillito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Y me la paso alegre De tarde yo te canto Lleguen el febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito blanco Capullo de Rosa Blanco Capullo de Rosa Blanca Carillito, carillito Tu jardinero te canta Ahora sí Ahora sí Mi ropa Tu jardinero te canta Agulito blanco Guanta Yo soy el que te thanja Puta unaパola Guanta Que se pasa cuidando La pintura Calo de Rosa Blanca Capullo de Rosa Blanca Yo soy el que te gale Yo soy el que te riega Lo que te riega Quarco de Rosa Blanca La pintura Gracias amigos, gracias por esos aplausos Recuerden que el artista vive de los aplausos Mil gracias